Bueno, qué honor, qué orgullo, qué placer poder tener a Nancy Dupla. Nancy, gracias, gracias por estar acá, ganadora de un Martín Fierro y de no sé cuántas cosas más. ¿Tenés alguna estantería en casa? Tengo una estantería, pero con una cosita como para potenciar el lugar, yo creo en esas cosas. Pones un premio en un lugar determinado del hogar y una planta y qué sé yo, y como que te florece un poco el hogar en general. Pero solo por eso, no es porque estoy mostrando mis premios, mis galardones. Bueno, pero cada uno que entra a tu casa, ¿qué hace? Exacto, va a ver eso. Sí, y aparte levanta el Martín Fierro. Lo quieren levantar. Qué pesado que es. Lo quieren levantar. Claro, sí, sí, sí. Todos quieren hacer. Bueno, vos has levantado muchos premios y por supuesto tu filmografía toda la vida. Muy frondosa, muy angelada, muy linda. Empezaste muy temprano, ¿no? Sí, bueno, 23. 23 años, pero de San Martín pasé a, de no saber qué carajo hacer, ya dos carreras universitarias truncadas. ¿Qué estudiabas? Estudié diseño gráfico en la UBA. Estudié dos años, ahí le di con todo. Y después, no, dije, pues voy a ser asistente materno infantil. Fuiste bibliotecaria. Fui bibliotecaria mientras estudiaba. Sí, en un colegio secundario, o la 21, que le mando un beso a todos los chicos, los amo, los tengo en mi corazón siempre. No, fue lo más lindo laburar en un colegio secundario. Fue espectacular. ¿Y cómo te ven los que eran compañeros a la famosa? O sea, ¿notaste diferencia que ellos hacen? Las notas, las notas. La diferencia de quien te conoce de toda la vida. Algunos se lo toman bien, otros se lo toman mal. ¿La bronca, la envidia? Y se arma un círculo ahí que si no hay una buena, qué sé yo, una buena comunicación, no sé, una buena permanencia, se quiebra un poco. Sí, no por lo que vos cambies con los demás, sino porque los otros cambian también con uno mismo. Y yo siempre fui muy culposa con la fama, siempre. Me costó mucho, 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 mucho. Me daba mucha culpa. Por ahí porque venía del lugar donde venía, ¿no? Donde, bueno, qué sé yo, por ahí tener, acceder a ciertos lugares, era como, no era tan bien visto, ¿viste? ¿En qué anda este? O qué, o qué sé yo. Porque también los míos nunca la pudieron pegar desde ahí, ¿viste? Como que vos si soy, yo soy la primera. Pero que no te podés dar permisos para agarrar y ser exitosa y que los otros... Los otros tendrán que hacer el trabajo que tengan que hacer para aceptar eso, pero yo siempre lo viví con culpa desde ahí. Y eso también me protegió un poco. No me hizo aspirar a ciertas cosas o querer llegar a ciertos lugares. Siempre me tuve conforme con lo que iba sucediendo, no quería más. Bien, bien. Así que yo no sabía que había sido bibliotecaria. Fui bibliotecaria. Sí, tuvo ahí un comienzo rápido y Nancy lo vinculaba también a tu infancia y quiero, bueno, traer a la mesa a aquella maestra que has nombrado en varias entrevistas, que ella, bueno, fue un poco la que vio tu estrella, tu luz o la que te destacaba, ¿no? Me destacaba del resto. Yo no era una... Yo me consideraba una persona que no destacaba mucho del resto. Era como una piba muy común, muy tímida, muy vergonzosa, muy para adentro. Entonces nunca me sentí como destacada o mirada especialmente. Y ella lo hizo. ¿Y en ese momento no te venía la sensación de culpa, digo, de repente, frente a tus compañeros? No, era un remanso. Era un remanso. Sí, siempre como la culpa de que, bueno, como te destacan, no te quieren más los otros, ¿viste? Sí. Pero bueno, la verdad que yo gocé mucho de ese protagonismo que tuve con esa mujer. Ahora, yo pregunto, siendo vergonzosa, ¿no? Es imposible ser vergonzosa y estar enfrente de una cámara, hacer escenas. Es verdad, es verdad. En ese momento, cuando estás en la actuación, el personaje no tiene vergüenza. No. De hecho, yo puedo usar zapatos en algunos personajes y en la vida cotidiana no. Por ejemplo, puedo usar, cuando hacía de abogada, me acuerdo que me ponían unos tacos así de alto, de 20 centímetros, y yo tenía que andar por el empedrado así, taca, 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 taca. Y lo hacía. Me lo pedís que lo haga ahora y me caigo. Me río, no sé, me tropiezo. Pero, ¿entendés? Hay algo que se me arma en la actuación que... El personaje, la magia que tiene, la magia que tiene. Estar en lugares que yo nunca estaría. Claro. De todos modos, estés bien, estés mal, tengas algún problema, nunca faltaste a una actuación. O siempre dijiste, el telón no se puede levantar porque me siento mal. No, no me pasó por suerte. Por ejemplo, a Pablo una vez le pasó, se quedó sin voz. Y no había forma. Que Sarmiento diga, hay que suspender. No había forma. Yo me acuerdo que un día... Para los padres terribles. Sí, me acuerdo de un día que se quedó torcido en el teatro, tuve que ir corriendo, lo tuve que ajustar. Ay, menos mal que te tenemos, Norbert. Sí, sí. Y la gente aplaudiendo, aplaudiendo y yo a las corridas lo terminé de acomodar. Dale, salí rápido antes que te tiren el teatro abajo. Así que... Sí, sí. Pero de todos modos... Es responsable. Sí, sí, sí. Y cómo manejas ahí el tema. Yo siempre me hago, me pongo en el lugar del famoso y decir, voy a comer a algún lado. Quiero estar paseando como cualquier hijo de vecino sin que la gente... Al principio te gusta una selfie, pero después cuando no tenés paz, ¿cómo lo manejas eso? Y un plomazo. El tema lo tenés que aprender a manejar, ¿sí? Porque es tu realidad y porque el otro en general se acerca con una intención. Es decir, porque yo le voy a negar esta situación. Bueno, a veces la gente no entiende. Estás comiendo, estás con 40 bolsas, te pide. Igual yo en ese sentido soy muy voluntariosa. Entiendo que es parte de lo que me toca. Cuanto mejor lo viva, mejor. El tema cuando se acercan de otra manera. Ah. Con intereses. Sí, con violencia. O agresividad. Agresividad. Con violencia, ahí hay que tener mucha sabiduría para saber qué hacer. Y yo vengo de San Martín. Entonces algunas cosas se resolvían a los sopapos posta de verdad, a los sopapos. Entonces... No te vi ahí. ¿Vos la viste sola alguna vez así? No, no la vi. Con la zapatilla al estilo Tucumán. No, no, no. Por suerte no te vi, pero sí, imagino la ira que genera esto. Genera ira, vos lo decís. Genera ira. ¿Cambió un poco con la pandemia este tema del contacto o el sobreabuso que tienen los fanáticos con los famosos? Sí, bueno, yo no vivo esa cosa del fanatismo, viste. Ya el público es de otra manera. Ya hay un público que no me conoce, que son los más chicos por ahí. Entonces se vive, no se vive la euforia que se vivía en un momento. Yo recibo mucho, mucho, mucho cariño. Mucho. Me toca. O sea, hay algo de eso que no cambió porque mi actitud también es más laxa, viste. Como que me entrego a la gente en algún punto. Pero bueno, cuando vienen con una violencia, ahí tengo que recalcular mucho para que eso no se vuelva una tragedia. Claro, lógico. Yo la tengo que desactivar. Y a los tortazos no lo voy a hacer. No, claro. Yo imagino, digo, conociendo a Nancy como estos extremos. Digo, es una persona muy sensible. Muy frágil en ese sentido. Y el extremo que es la violencia y la ira en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos. Esos dos límites tenés que combatirlos todo el tiempo. Sí, total, total. Más aceptar como ciertas reglas del juego, que no las pones vos. Vos pones una foto mía y pones una frase arriba mía, mía, con comillas que sé yo, y lo mandás. Sí, sí, sí. Lo sacaste de contexto. Lo replicas, lo sacás de contexto, lo sintetizás y le das acentuación donde no la tenía. Es difícil. Es como mierda. O sea, te tenés que convertir como en un Buda. Sí. En una persona muy especial. Como para ver cómo resolvés esto. La mejor manera de resolverlo para mí es como trascenderlo y en un momento se cura. No te afecta tanto. Entendés, lo aprendes a llevar. Yo, vos sabés que me tengo que tirar a la parte de la salud. Yo quiero saber si... Y bueno, yo quiero saber si hacés gimnasia, si hacés controles médicos, si sos responsable con la comida chatarra. ¿Qué haces? Sí, todo hago eso. Hago todo eso. ¿Comés toda la comida chatarra? Y en algún momento, como una comida chatarra, me como. Si vamos ahí con mi hijo a la hamburguesa, vamos. O sea, hay situaciones... Es para acompañar al chico. No hay que... Por supuesto. Claro, sí, sí. O sea, no. Lo que te quiero decir es que no me privo de un momento agradable, como es compartir una hamburguesa con tu hijo, por el hecho que... Pero después sí, mantengo conducta. Por eso puedo ir y volver. Darme un lujo así, desastroso cada tanto. Pero vos físicamente nunca has cambiado. Estás con esa figura. Sí, nunca la he visto. Sí, soy redondeada, no soy el estilo que enviamos. A ver, a ver. El de Pasarela. El de Pasarela no soy, ni el de Delgadísima. O sea, siempre tuve curva que la tele un poco la acentúa. Entonces, es un tema porque, bueno, eso ya... ¿Y el cine? ¿Qué pasa con el cine entonces? No, y el cine también, sí. Pero bueno, te empiezo a chupar un huevo también, perdón. Sí, sí, sí. Ya está, es lo que hay. Bueno, pero genéticamente vos estás bien. Por eso digo, si te das permitidos mucho más seguidos que otras personas que dicen, no, bueno, no, no me voy a dar el gusto y voy a comer una milanesa de lechuga. No, 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 no. Los fines de semana le entro, ¿no? No le entro. Arrancamos con el vino, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, también impacta. Cuanto más te vas cuidando, también empieza a impactar distinto y no necesitas tanto. Claro. Cuando empezás a estar un poco mejor de la cabeza, también decís, bueno, es necesario una más. No sé, te das el lujo, pero no te la recontrapones, digamos. Por eso es cuando estás mejor de la cabeza. ¿Porque estabas mal de la cabeza? No, pero bueno, viste, uno tiene fobias, tiene locuras, tiene ansiedades, cosas que un poco afectan. Es un círculo vicioso. Si está mal toda esa energía, todo ese estrés, que destartará todo un poco el estrés. Totalmente. Dejanzará todo. Porque el cuerpo es perfecto, pero te viene un bicho que te viene de la cabeza y te empieza a estar. O sea, lo que te rodea te arruina. Sí, es terrible. Pues es que hay estudios donde se habla de Alzheimer y la gente que tiene Alzheimer, que está desconectada del medio, deja de tener presión alta, colesterol, gastritis. No tiene más nada porque no se entera de nada. Bueno, no es un consuelo. Sí, sí, pero yo que conozco a la suegra cocina muy bien. Por eso yo le quería preguntar a ver si, si te, o sea, si podés resistirte a las comidas que hace Telma. No me resisto ni en pedo. Las empanadas de Telma son una cosa de locos, pero por la simpleza y la suavidad que tiene. Claro. ¿Vos te crees que si Telma hace encima que está grande, te cuesta un huevo, pobre, está parada, me hace empanadas, yo las voy a comer, y me como seis por ahí, porque es un gusto que yo sueño a veces con ese gusto, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero es difícil con Telma. Le dice re-invitarnos el fin de semana para tener ahí un equilibrio. Claro, no vengas un miércoles con esto. Yo cuando la atendía, cada vez que venía, venía con una torta, es muy buena repostera. No le dábamos el alta nunca para que le siga viniendo. Escuchame, ¿qué le vamos a dar el alta? Unas porquerías. Y me decía, pero no me duele nada. No, no, esto puede repetir, es peligrosísimo. Mejor tiene que seguir viniendo. Pero, bueno, ¿y qué proyectos estás haciendo ahora? Bueno, ahora estoy en una película, ahora en septiembre, muy linda, que se llama Unicornio. Hermosa. Una historia de amor de cuatro mujeres. Y, bueno, voy a hacer teatro el año que viene. ¡Qué lindo! Volver a tenerte ahí arriba de las tablas. Sí, para mí es un re primer paso. Pero no lo pude dar antes. Digamos, ¿viste esas cosas? Iba llegando y no era el momento. Y en un momento uno también abre un canal diferente porque nuestro mundo artístico cambió. La tele en la que yo me formé y trabajé no existe más. De hecho, me corrijo. Digo arriba de las tablas porque ahora también el teatro pasó a ser como la nueva televisión, ¿no? La gente está apostando más por el teatro que a ver televisión, a hacer algo más vivo, más real. Digo, qué lindo volver a verte de nuevo en ese vivo, en esa realidad. Es hermoso lo que sucedió. Incluso para el actor poder tener el contacto más directo se siente en el barrio. Sí, es otra experiencia. Pero estaba, el teatro no estaba lo que está ahora. Ha florecido ante la falta de televisión, supongo. Y el encierro también, la gente como que... ¿Y alguna vez te tocó trabajar con uno que odiabas, que no lo querías ver, que te peleaste o algo así? Sí, jamás. ¿Nunca? No, no, prefiero... ¿Te llevas bien? No, es que prefiero pasarla bien en los lugares antes que comerme un sapo, digamos. ¿Entendés cómo? Entonces, si yo estoy dispuesta a hacer un sacrificio, ¿viste? Para trabajar con alguien que me resulta... No tengo ganas de hacer ese sacrificio. Quiero que los programas sean llevaderos y que sea un plan para el actor venir a la ura. Yo digo, te toca trabajar con uno que es horrible, que no tenés... Bueno, yo puedo decidir. Estoy en un lugar recontra hiper privilegiado dentro de mi medio. Yo cuando me convocan para algo, me dicen, che, ¿qué te parece tal? Sí, en general siempre está todo bien. Está todo bien, la verdad que... Ah, bueno, tiene buen carácter, te llevas bien. Sí, soy buen carácter, soy fiaca para pelear. No me gustan, no me gustan los quilombos, claro. Qué buena frase, ¿eh? Soy fiaca para pelear. Soy fiaca para pelear. Está buenísima. Está buenísima. Fuiaca para pelear, es horrible. Sí, sí, sí. Es feo, sí, no, no. Y como... Y el Kia como pareja te acompaña... Sí. ¿Hay celos entre actores? Bueno, lo suficiente es como para mantener el picante en la pareja. Me encanta. El suficiente, ni más ni menos. Son unos distintos. No hay pareja, digamos, que los iguales... Trabajamos mucho para hacerlo. En ese todo, ¿no? Tan característico que tienen de años, de convivencia, de familia, de hijos. Sí. Debe haber muchos prejuicios, ¿no? Sobre ustedes también. ¿Con respecto a qué, por ejemplo? ¿Con respecto a la cantidad de tiempo que llevan juntos? No, nadie entiende nada, pero porque es una normalidad. Exactamente. Y no es normal. No es lo más normal para mí. Es lo que debemos hacer. Tenemos que casarnos y durar toda la vida con alguien. Es lo que debemos hacer. Pero no pasa. Pero la realidad es que... No sé cómo es eso. Eso tiene que realmente cuestionarse porque no es posible. Pero a mí me pasa. Bueno. A mí me pasa. Entonces, yo soy la excepción porque no creo en las generalidades. No creo que todo, ¿entendés? A mí me pasa. Yo tengo ganas de estar con este tipo y a pesar de los quilombos y de las crisis, de que lo querés matar a veces, me quiere matar. Forma parte de la pareja. Sí, pero esos momentos fueron como bisagra para reformular. Bueno, para empezar a hacer algo distinto, para cambiar las mierdas. Por eso hay que hablar mucho en las relaciones. Che, mirá, la verdad que sos esto, 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 esto. No, no, sí, sí. Por ahí te peleás cinco días enteros. No, porque en general siempre uno se defiende. No le gusta verlas porque no es de uno. Entonces, bueno, hay que animarse a esa conversación para reformular. Y, bueno, en nuestras reformulaciones siempre seguimos juntos. Vamos a ver hasta cuándo. No sé si lo voy a aguantar de viejo. A ver. Te digo sinceramente, no sé. Es un tema de paciencia. Y yo no puedo hablar mucho porque yo ya... Vos sabés lo que hago. Yo te digo un consejo. Lo podés hacer vos. Yo a mi señora la presento como mi actual mujer. Nadie pregunta si es la primera o la segunda porque yo llevo cuarenta y pico de años de casado. Entonces, este... No deja de ser verdad. Es la actual mujer. Claro. Y es mi actual mujer. Pero yo, en las parejas del ambiente, está Patricia Sosa y Oscar y Nancy y Pablo. Son dos parejas muy especiales. Y cada uno con sus diferencias, la convivencia la hacen y se mantienen bien. Entonces, es difícil encontrar parejas que se mantienen. Es difícil. Es difícil, Norbert, porque realmente es una normalidad. Yo lo veo realmente... Claro. Y encontrar... Enfrentar como los dos polos, ¿no? Porque tenés, digo, por un lado el fanatismo del público, porque son una pareja de hace muchísimos años con tanta exposición. Y por el otro lado también la proyección, la bronca, digo, aquellas parejas que fracasaron o que sienten como esa culpa en el tránsito de sus relaciones. Sí, 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 sí. O poner un cuestionamiento, sí. Y no hay un antídoto para eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué eso va a existir siempre? Entonces, ¿qué haces? Te plegas y te pones como a explicar, no, mira, o realmente te chupa un huevo. Claro, sí, sí. ¿Qué vas a explicar? Hay público, hay gente que no quiere saber la verdad. Quieres estar pensando lo que piensas. Entonces, ¿qué te vas a pelear con eso? Están ahí, claro. No van al baño, no se rascan la oreja, no, 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 no. El actor es ahí. Nada, nada. El idealismo, ¿no? Sí, total. Entonces, yo no puedo contra eso. La verdad es que en un momento cuando era más joven, sí, me peleaba con todo el mundo. Ahora ya no. Que crean lo que quieran. Yo estoy muy en paz, apoyo la cabeza así, porque, mi verdad, soy así. Y hasta no tengo nada que explicar. Sí, ¿y alguno de los chicos quiere seguir actuación? ¿Teniendo un par de ejemplos tan importantes y tan fuertes? Bueno, ellos vivieron cosas power, viste, con nosotros dos, los tres, lindas y feas. Entonces, hay algo de ellos que, de la privacidad que necesitan y buscan. Claro. Pero bueno, también, viste, mi hijo más grande, Luca, me acuerdo de esto ahora. A veces íbamos caminando por la calle y te sacan foto, te aparece uno de algún lado y te empieza a sacar foto. Entonces, siempre la misma foto. Hasta me sacaron foto sacando la basura, ¿no? Bueno, no tengo, te da, no tengo suerte. ¿Qué falta? Que no, 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 no. No tengo suerte. No, 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 no tiene. Casi nunca en corceta. Cuestiones que íbamos con los chicos. Mi hijo más grande se me acerca y me dice, era chiquito, me dice, ¿Le podés decir que a mí no me tape en la cara? No, no, quedate tranquilo. Me daría vergüenza. Decime, tenía. No, que quería que lo conozca. No, digo, que le daría vergüenza de que no aparece, porque ahora con todas las redes sociales, aunque ya está, me imagino que ya está. Pero los chicos hoy en día, siendo chicos, ya están en las redes y tienen hasta muchos Instagram y, bueno, se viraliza. Y se vienen los seguidores. Se viraliza. Bueno, se entró en una, sí, también. ¿Qué vas a hacer? La bolsa de basura tenía marca, no. No, por suerte no. No hiciste, no estabas esponsoreada. Por suerte no, por suerte no. Los caras que están ahora en las bolsas de basura me vendría bárbaro, pero bueno. No, 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 porque te digo que a veces, y yo siempre lo pienso, ser hijo de gente famosa, vas al colegio y cómo le explicás a tu hijo, mirá, la vida profesional es una cosa y esto es otra. Sí. Y bueno, es difícil y la van viviendo con vos. Yo me acuerdo de mi hija morena chiquitita, era chiquitita, dos años, íbamos a un restaurante y hacía con la servilleta, así se iba tapando con la servilleta. Se quedaba así como un rato largo para que no le vean la cara. Después descubrimos, ¿por qué hace esto? Así, viste, se tapaba. Ya lo fueron viviendo con nosotros desde siempre y, bueno, se arman de esa manera también. En algún momento lo aprovechan. Claro. En algún momento lo aprovechan y en algún momento los padece. Pero es parte de su crecimiento, de su esencia, de su ser, de lo que las tocó, qué sé yo. Bueno, hay una pregunta que yo siempre hago bajo el punto de vista de salud. ¿Cómo te ves dentro de 20, 25 años? Qué difícil. Es difícil lo que va haciendo los años con los cuerpos. El paso del tiempo. Es difícil, por eso, como también es imposible pelearlo porque todo se cae, todo se cae, yo creo que hay que aceptarlo, ir aceptando. Entonces, el aceptar hace que la mirada hacia vos misma sea más compasiva y decir, bueno, es lo que hay. No es que tengo 53 y quiero vivir la vida casi a los 30, ir a bailar, que algún pibe no sé qué, ¿entendés? No, ya eso no va más, no me entra en el cuerpo que pueda ser posible. Entonces, me parece que la clave es la autoaceptación. No, el tema es cuando un día te llamen, dentro de muchos años, para ser de madre de o abuela. Por ver, ya hago de madre. No, no se está mintiendo. De un bebé. No hace mucho. De un bebé debe ser. No se está mintiendo. Ay, no, gracias. De un bebé. Es un milagro que tengo. Bueno, yo atendí a Tita Merelo y ella decía, si la gente no quiere envejecer, se tiene que morir joven. Era una frase de una vieja sabia y tenía razón. Y vos ves a montones de actores añosos, Gina Zorrilla me decía a mí, nosotros venimos acá porque a vos te duran mucho los pacientes. A vos te duran mucho. Bueno, pero vos no crees que eso también, aparte de tus conocimientos, es lo que vos brindás, la persona que sos, digamos. No. ¿Cómo los atendés? Vos viste que el actor tiene un personaje, pero en su vida personal es una persona más. Y si tiene un dolor, es una persona más que tiene un dolor. Y la humildad ante la afección. Y después, yo lo he visto, en la sala de espera, vos, que foto de acá, que esto de acá. Y nunca dijo que no. Sí. Nunca dijo que no. Y cuando salís y te ves, está bien, a veces se encuentran con los pares y no hay problema. Claro, claro. Pero no te negás vos a la gente. No, ni en pedo, no, no, no. No, no sé, me da como... Está bien. No sé, una cosa como de superioridad. No es tan difícil. Para esa persona es un montón. Bien. Eso pienso. ¿No? Sí, sí. Para esa persona es un montón y para mí, como que un chadero de huevo, bah. Y pensás en el otro, como que sos compasivo también. Y qué desvalorado que está eso ahora, hoy en día, con también, insisto, con el tema de las redes sociales o, por ejemplo, de formatos como Gran Hermano, que le dan, digamos, como una exposición a chicos que recién comienzan o que no tienen un recorrido, una trayectoria y que ellos después se niegan a la gente. Digo, están como también... Claro. Digo, pierde valor algo que simplemente lo tienen, digamos, figuras o actores con tanto... Claro. Yo... Y a vos, ¿qué te pasa, por ejemplo, con algunos que son iluminados, que salen de golpe y de pronto creen que son actores y de pronto en un momento de cariño dice yo te amo y vos lo ves que son desastrosos. ¿Qué te pasa cuando vos ves un actor, vos que sos una actriz de raza, y ves al otro que... Porque yo te veo a vos en una actuación y me metiste en la historia. Sí, sí. Yo me metí en la historia. Ahora, yo escucho al otro que dice yo te amo y me imagino el camarógrafo atrás, el director atrás. Se nota mucho, sí. ¿Y qué te pasa con esa gente que dicen que son actores y son malos? Sí, hace 30 años que estoy en esto, ¿no? La verdad que vi un montón de esos y vi un montón de talentosos que nunca pasó nada. Eso es como un colectivo muy amplio de situaciones distintas dentro de la actuación. Cuando ves esto decís, bueno, a ver, vamos a ver hasta dónde le dura. A algunos les dura mucho también porque lo que importa es cómo comunican, lo que muestran, ¿entendés? Lo artístico, o sea, qué sé yo, la moda, como que la imagen, ¿viste? Y eso es muy... Bueno, hay programas de eso que todos miran cómo se viste uno y todos como él. ¿Entendés? Y eso es... Y adoran, adoran la belleza, adoran, ¿no? Sí, sí, sí. La profesión. Yo la otra vez en el último Martín Fierro, Martín Fierro me puse a ver eso. Cómo todos, todos te miran, ¡ah! Y te miran lo que tenés puesto y dices, ¡ah! ¡Ah! Era muy fuerte. Yo veía a Carla que estaba hermosa, Carla, en un Martín Fierro todo de negro. Estaba bellísima. Dije, ¿la veo? A ver qué hace. La veían a Carla, te juro, Florencia. La ve y gritó. No, no, es espectacular lo que pasa con eso. Por eso también es como parte de lo nuestro. Bueno, esto que vos decías, Sol, sobre las redes sociales, estás hablando, estás en el contenido y de repente tenías una mosca acá de costado y se ponen a hablar de la mosca. ¿Qué hacía la mosca ahí? Sí, mamá, va. O sea, y todo lo demás no va. Los detalles. Y sobre todo, imagínate, en un Martín Fierro o algo que sea espectacular, bueno, la gente va todo para ese lado, ¿no? Claro, todo para ahí. Es estético superficial, ¿no? Sí, claro. O sea, más que bello. Es estético, no es belleza. Sí, sí, sí. No, y con el tiempo se fue como exacerbando. Esa cosa vanidosa y frívola. Hay mucha pasión por la frivolía, me parece, no sé, yo lo estoy, como no soy así, nunca lo fui, pero ahora lo soy, ahora ya no me importa nada. Lo empezás a ver ya como un poco más de lejos. No te genera miedo, y te pregunto también, de que eso sea así porque se consume de esa manera. Sí, bueno, pero es el huevo y la gallina. Sí, claro. ¿Qué se para primero? A ver, lo que vos tenés. La verdad que los medios de comunicación tienen una responsabilidad que la están desechando. Tienen una responsabilidad enorme, porque parte del fervor de la locura de la gente es porque también la tele, que es gratis y llega a todos lados, es eso. Es realmente gravísimo lo que está pasando desde ahí. No estás muy conforme, ni te gusta tanto la televisión actual, ¿no? No, no, está violenta. No está colaborando con la situación social, que es muy complicada ya, actual, nuestra. Sí, sí, sí. La tele no está colaborando. No sabés el estrés, lo que le hace a la gente cada vez que yo atiendo. Es terrible. Es un asesino silencioso que va dando vuelta. Sí, total. Y ojo, prendés la televisión y te bombardea. Es terrible. Sí, sí. Es muy jodido. Mirá, en la época de Nueve Diario, estaba José de Ser, que el tipo inventaba, pero inventaba el enanito verde, que vieron un extraterrestre. Eran cosas que vos te quedabas ahí, pero no era que te decían, mire que ahora el dólar y te va a pasar esto. Y nos vamos a ver. Terrible. Y un nivel de violencia en la comunicación. El morbo que sigue estando presente. Y ya está, como la falta de... Ya está, no hay más reglas de juego. No hay más. Todo puede suceder. Imaginate que la verdad ya no importa. No. Claro. Hace tiempo que no importa la verdad. Está muy devaluada. No importa. A vos te ponen algo, dicen algo. Taca, 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 taca. Por más que vos digas, yo no hice esto, ¿eh? No está. Ya está. Ya está. Ha cancelado. A veces usan de cosas horribles de hace mucho tiempo. La gente, no hay forma de que quiera entender que eso no es verdad. Me lo voy a poner a... No. Pero bueno, me parece que es una responsabilidad que se está tirando un poco a la basura y generando cosas muy difíciles, que es la comunicación. Por eso este programa es agradecido, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No puedo decir que no. Mirá vos, una ganadora de un Martín Fierro y de 80.000 programas más y premios que ha ganado. Y una defensora de la televisión, porque siempre agarraste y abrazaste la telenovela frente al cine. Digo, dejaste ese recorrido de prestigio que era, bueno, totalmente una mentira, como vos lo has relatado. Soy todo lo que soy para la televisión. Para ser feliz y que hoy sea tan contradictorio eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, me impulsa a buscar otras cosas, ¿no? Y a ver, a probar. Por ahora me sigue dando este laburo. Yo pensé que ya se había terminado. No sé cómo los chachaleros. Todos los años me despido. Bueno, me lo uso y voy. No, no, no. Nunca, nunca te vas a despedir. Como títico. Porque no te vamos a dejar. No te vamos a dejar. Nancy. No, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. En nombre de Sol, de pronto, te queremos agradecer. No te doy al Martín Fierro porque este lo sacamos de algún lado. No te tengo muchísimas. Claro, tienes muchísimas y demás. No te doy al Martín Fierro.